Vinimos aquí al dentista, bueno, vine a acompañar a mi mamá, estoy aquí afuera en el parqueo en la calle esperándola, vine en la moto. Pasé por casa de mi abuela y me regaló estos bonititos para las niñas, para la comidita de mis mascotas. Pasé por dos o tres lugares, de hecho tenía el turno de la suña, tenía que rellenarme y desgraciadamente por la corriente, en esta zona no hay corriente, están quitando la corriente como ya dejé en mi video prácticamente todo el día, es más lo que hay sin corriente que con corriente en el día. Entonces ahora voy a otro lugar a ver si puedo resolver el otro mandado que tengo que hacer y vamos a ver si tengo suerte. Mi mamá me dijo que no se demoraba y llevo de aquí una hora, yo que soy aries y no me gusta esperar para nada, soy muy impaciente, eso sí tengo yo, ya la estaba llamando, me están atendiendo, ahora si la llamo o no, me va a mandar el tu sabes bien lejos, mejor si yo esperaba un día. Ahí va bajando la señorita ya, al fin, por ahí viene, ahí viene peleando. Ya te arreglaron. ¿Cómo que la pegamento está vencida? Sí, mi hija. Dime algo, ¿y así mismo te pegaron el diente? Ah, imagínate mi hija, el día todo. Súbete, todo está vencido. Que las cosas están vencidas, que si cualquier cosa se me afluja que vuelva. Dime algo, eso de vencido, eso es pan para hoy y pan para mañana, ya se te cae. Pero bueno, ya por lo menos ahí se tiene. Mira qué alegría cuando llegamos. Esos brincos de esa niña. Esa niña mía. Esa niña mía. Ay, qué lindo le queda a ese floripón. Enseña el floripón. El floripón. Enseña tu flor. Miren qué bella. Yo soy una niña buena, mami. Y tata. Mírala, miren. Esto es una locura. Mira. 10. Ahí está el reloj. 10 de la noche. Ay, Dios mío. 10 de la mañana. Acabamos de ver. Ya la quitaron. Esto no es fácil. No, ya no voy a venir una parte más. Ya no voy a venir una parte más. Ya no voy a subir más para arriba ni nada. Sí, pero... Cero corriente, llegamos. Y llegando la quitaron. Una locura. Esto es por zona. Ahora, para la parte donde yo vio, ya la quitaron. Ahora, para la parte de allá seguro, donde fui a hacer todo lo que tenía que hacer, la pusieron. Pero ya devolví la moto. Ya no voy a ninguna parte más. De verdad que esto es puro estrés, mi gente. Es una locura. Miren qué cómico el caballo. Está comiendo la comida de cubo. Buen, mami. Qué cómico. Ahora vine para acá con mi mamá. Vamos a pasar el día aquí. Así que quédense conmigo en este video hasta el final. Aquí traje un huevito. Y este pedacito de pan. Que miren cómo está. Para hacerme el desayuno o merienda ya. Porque no he desayunado ni he comido nada todavía. Son ya las 10 y algo, casi 11 de la mañana. Y nada, todavía no hay corriente. Entonces, hoy les estaré mostrando aquí toda la casa de mi mamá, de mi abuelita en paz descanso. Ya les he mostrado en otros videos aquí la casa. Pero bueno, hace rato no grabo aquí y les estaré mostrando todo. Pues este es el pan que hay, por suerte. Este es comprado en una vipime particular. Que hacen pan aquí en el pueblo. Y era una flauta de pan. Una libre de pan, como se llama. No había del otro pan en ese momento cuando fuimos a buscarlo. Y nada, ya está duro. Sí, lleva conmigo tres días. Me pongo en el frío. Porque estamos en crisis total con el pan. Hasta el pan de la bodega ya lo quitaron. Por lo menos dicen que un mes sin pan. Yo pienso que también que ya lo van a quitar por completo. Y nada, al final ese pan no sirve para nada porque es más duro que esto. Este pan ahora mismo tiene más calidad que el pan que dan por la bodega. Que al final no te regalan, tienes que pagarlo. Pero bueno, está malísimo. La flor que tanto le gustaba a mi abuelita. En paz descanso. Ah, mírenla aquí. Ahora les voy a mostrar. Que es la flor de la orquídea. Actualmente ahora no ha salido ninguna. Pero esa es la flor favorita de mi abuela en paz descanso. Estoy hablando de las flores de la orquídea, mami. ¿Y tú las tienes aquí? ¿Las quitaste a la mata? Sí, se las puse a Mima y a Alejandona. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué cosa tan hermosa. Mi mamá se las quitó a la mata para ponérsela a mi abuelita. Dedicada a mi abuelita. De eso le estaba comentando a mis suscriptores. Esa flor era la preferida de mi mamá. Le encantaba. Ella siempre la cuidaba. Esas plantas, ella siempre estaba echando el agüita. Siempre. ¡Oh, más duro! El huevito. Eso ya es comida rico también aquí en Cuba. Comerse un huevo. De lo caro que están. Aquí Chuby me está ayudando para hacerme la tortilla. Y miren, mi gente. Nosotros aquí en Cuba. Todo lo utilizamos, lo reutilizamos para todo. De la Nutella, que es mi favorita. Me encanta. Quien me conoce de verdad sabe que en la vida mía es la Nutella. El chocolate. Y esta es sal. Cogimos el envase, el pomito. Mi mamá lo cogió para echar la sal. Y ahora les quiero mostrar estas copas que ven aquí. Ustedes no saben la bola de años que tienen esta copa aquí en la casa. ¿Sabes mami las copas estas? ¿Cuántos años? Esto era de mi abuelo en Paz Descanse. Yo no conocía a mi abuelito. Y esta. Son dos. Pero esto se cae contra el piso. ¿Y para qué? No se rompe. Ayuda. Para comerla con que sea. En lo que viene la corriente, ¿sabrá de cuándo? A las tres. A las tres la tarde posiblemente. Ahí se está haciendo la tortillita. A mí no me gusta tan blanca. A mí me gusta entre doradita. Y tampoco no me gusta quemadita. Ya mami. La tortilla donde el pan. Déjame que el plato. Déjame que el plato. Yo no tengo tantos platos. No hables de tanto, chicas. Mis suscriptores van a decir que tú eras una peli. No, no. Y no hay nada. Los platos hay que cuidarlos. Ella es quisquillosa con los vasos. Con los platos. No, con todo. Es que es verdad. Hay que cuidarlos. Las cosas. Porque aquí es muy difícil de que se te rompa algo. Y te vayas ahora mismo como hacen muchas personas a otros países. Que tienen esa posibilidad. Déjame ir a la tienda. A comprármelo ahora mismo. O déjame botar esto. Porque ah, quiero comprarme uno nuevo. No, aquí. Ya te digo que aquí dura todo. Años, años, años. Se rompe. Se le inventa algo para que siga funcionando. Para que se siga utilizando. No, para que. Los cubanos somos así. Los sucos. Estos son los refrescos sucos. Que son, es el refresco internacional de Cuba. Mami, enséñame un paquetico. Para que ellos vean. Cuál es el que yo digo para que sepan. Muchas personas saben. Bueno, es bueno que me vean. Quien no ha probado un sucos. Entonces, dis que lo jugaron. Y bueno, vienen de... Estos sucos los compran mucho en México. En Estados Unidos también los venden. Pero los paquetes grandes. Los chiquiticos nunca los he visto en Estados Unidos. Que lo han traído. Los familiares así que se han traído. Este es de tamarindo. Este sabor no me gusta mucho. Pero es el que dan. Y es que tengo hambre ahí. Tengo que comela. Y me acuerdo. Bueno, mira. Estos. Son los refrescos sucos. De bolbito. De hecho, dicen que hacen muchísimo daño a mi gente. Pero nosotros no podemos ponernos a escoger. Nosotros tenemos que comer... Vaya, de todo. De todo. Para decir... Piedra. De todo. Comer. Piedra. Y hasta lo que no es piedra. Porque imagínense ustedes. La leche está muy difícil de conseguir. Aparte de cara. Y cuando compras leche. Es agua. Agua. Cada vez que tú compras una leche. Es agua pura. Eso no es que tú vas a comprar leche... Pura. No, no, no. Tú pones el pomo así. Y tú ves que es agua. Y el yogur. ¿Para qué? El yogur. Aparte de que me hace... Me da acidez. Yo padezco de eso. A veces son yogur muy ácidos. Porque son yogures hechos en casa. Yogures, no sé si se dice artesanal. Los mismos cubanos lo hacen en la casa. Y entonces, cuando me tomo ese yogur que lo he comprado, me da acidez. Y también está caro. Por cierto. Está caro. Arriba, por un ratito. El cogerador. Sí. Ya. Ahora voy a desayunar. Obvien. Me teñí el pelo ayer por la noche. Y miren qué embarroteño tengo. Todas las manos. No piensen que es churre. Pa' que lo sepan. Y las uñas también se me pusieron veteadas. No me las pude arreglar, por cierto. Por la corriente. Ya tendré que... Ya tendré que ponerme en función de eso. ¿Cuándo? El tiempo. Y el horario de la corriente me lo permita. Porque todo funciona por corriente. Ya les digo que el aro de luz... Apenas he podido utilizarlo. Cada vez que voy a grabar el aro de luz, no puedo porque no es corriente. Imaginen. Me voy para el patio que aquí no se puede desayunar. En el cuarto. Vamos, Jenny, para el cuarto. Miren ella. ¿Dónde está? ¿Será de cara? Mira que ella está malcriada, muchacha. Ay, no sé. Mami, ¿dónde me pongo un al patio? Ah, no. Aquí. Voy a sentarla aquí. Y ya después voy para el patio un rato. Está bueno jugar de tamarín. El pan es el que está ya inmediable. Como no hay corriente, no se puede poner la tostadura. Que está duro, duro. El sol está potente. El día de hoy está súper lindo. Les voy a mostrar unas plantas hermosas. Que hay muchas plantas aquí. Muchas matas. Se llama la corona de Cristo. Esta planta que ven aquí. Esta mata porque, miran. Miran las espinas que tiene. Y miren qué flores más hermosas. Qué color más lindo. Me encanta. Allá en la casa tenemos una en el portal. Vamos a ver qué más encontramos. Yo sí de planta no sé mucho. Los nombres no me los sé mucho. Y esta que está aquí, de esta florecita, son de romerillo. Hay poquitas. Miren esta aquí abajo. Vamos a ver qué más, qué más encontramos. Esta aquí ya es la otra casa de la familia mía, aquí al lado. Todo esto son corrales para criar animales. Se han destruido un poco. Este no me había fijado que le falta todo esto aquí. Pero miren cuántas maticas. Esta misma, mira. Esta aquí es para, nosotros los cubanos la cogemos para hacer frijoles. Para sazonar. Cilantro creo que se llama. Cilantro. Esta que ven aquí. Dicen que le da tremendo sabor a los frijoles. Yo lo he probado, pero no me gusta. No me gusta sazonar. Y esa matica que ven ahí, que la voy a acercar. Esa matica. Ahora mismo, vaya, ni tocarla. Recuerdo cuando estaba más chiquita que jugaba aquí en este patio. Toqué una vez eso. Y me dio una picazón. Esa mata. Ni sé cómo se llama esa mata. Pero una picazón y te pincha. Porque tiene pelitos así. Como que te hinca. Y pa' qué. Y esto aquí son las matas de frutabomba. O de papaya. Así se llama. Las frutas. Las matas de frutabomba. Que es muy rico hacer los dulces de frutabomba. Los batidos. Muy saludable esa fruta. Para las personas diabéticas. Esta, no sé. No recuerdo. De qué era esta mata. Si de chirimoya. No me acuerdo. Que es una fruta también. Tengo que preguntarle a mi mamá. Y vamos a ver qué más vamos encontrando. Miren esta palmita. Esto me da alegría. Y me da recuerdo. Cada vez que yo jugaba aquí chiquitica. Aquí todo. Todo esto para allá atrás. Da patio con patio. A la terminal de guaguas. De aquí. Del pueblo donde yo vivo. Muchas guaguas parquean aquí al lado. Es patio. Con la terminal. Pero antes no había. Las cercas estaban. Tumbadas. Y nosotros brincábamos así. No teníamos que. Que brincar nada. Ya era pasar patio con patio. Y miren qué lindo todo. Aquí todavía estoy observando cosas. Que cuando yo jugaba con mis primas. Que recuerdo. Que cogíamos cualquier cosa. Así sea un plástico. Una butaca rota. Nos sentábamos a jugar. Armábamos una casita. Jugábamos a las muñecas. Jugábamos a ser mamá, papá. Todo eso que juegan los niños. Yo sí tuve infancia. Por esa parte. En todo. Todo eso que ven aquí. Y para el otro patio. Que es allá. El patio que hace mi mamá. Que es el mismo patio. Pero bueno. No hay división ninguna. Nada más estos corrales que están aquí. Y donde tengo apoyado el teléfono. Que es otro corral. Lo tengo puesto ahí el teléfono. Allá arriba tenía apoyado el teléfono yo. ¿Ves? Todo esto. Ahora mismo estoy viendo cosas aquí. Que me da recuerdos de mi infancia. Eso mismo. Que ven ahí. Nosotros jugábamos con eso. Y nos sentábamos ahí. Armábamos casa. No, no. Todo. Mira cuántos tarecos. Aquí ya te digo que los cubaros. Guardan todo. Todo lo guardan. Miren cuántas cosas. Botellas. Tanques. Hierros. Y más tarecos. Y tarecos. Y tarecos. Mesas aquí. No, ¿para qué? Miren qué lindo esto aquí. Esto aquí. Para tirarse una foto. Es súper lindo. Al natural. Y trae una florecita. Y todo esto. Me acuerdo que jugábamos con mi primo. Nos trepábamos aquí. No, no. Ay Dios mío. Qué recuerdos. Nosotros subíamos. Todo esto. Miren esa florecita. Qué linda. Qué linda. Pueden sentir. El canto. El canto de los pajaritos. Esta mata que está aquí. No sé de qué será. Si de mango. Yo no puedo creer que esté saliendo otra mata de mango. Porque ya miren el árbol que hay aquí. La mata de mango que es inmensa. No sé. No sé. O si es de guayaba. No sé. Voy a preguntarle a mi mamá. Díganme en los comentarios si les gusta que les muestre toda la vegetación. Bueno, aquí. Donde viví yo. En mi infancia. Donde vive mi mamá. Mi familia. Por parte madre. Y estos eran los. Bueno, son los corrales. Ya no hay puerco ahora. En uno de mis videos yo les grabé que habían puercos aquí. Pero no. Ahora mismo. Los quitaron. No sé si vuelvan a criar. El tío mío. Mira, apareció por allá una gallina. Déjame ver si puedo grabarla. No, es jíbara. Ya se fue para el otro patio. Esa es de aquí. Pero se brinca para todos los patios de todos los vecinos. Es una gallina loca. Y más tareco. Ya pueden ver. Más tareco. Esta de aquí creo que es de guayaba. Esta que hay aquí. Creo. Mira. Esto es para hacer. Carne asada. Un hornito. Esto es un horno. Hecho por los mismos cubanos. Un invento de los cubanos. Con un tanque de agua. Un tanque de, no sé, de algo que había. Y miren. Aquí mismo. Le hicieron esto. Para abrirlo. Y esto para que suelte el humito aquí. Ya pueden ver mi gente. Ya volví para el patio de mi mamá. Dí la vuelta. Por aquí. Y se entra por ahí también. Es el mismo patio. Este es el tío mío. Que ese es el que vive ahí al lado. El dueño de la casa del lado. Porque lo que pasa es que esta casa al lado era de mis difuntos bisabuelos. Aquí al lado vivían mis bisabuelos. Los padres de mi abuelita en paz descanse. Y fue una casa de toda la familia. De todos los tíos de mi mamá. De los hermanos de mi abuela por parte de mi madre. Y se quedó todo ahí en la familia. Por eso es que tenemos el mismo patio. No ha habido división de patio. No ha habido muros ni nada. Y siempre. Toda una vida ha sido así. Desde que tengo uso de razón. Vamos a subir la escalera. Me faltó esta hilera aquí. Por enseñarle ahora las maticas. Esta es la mata de aquí de aguacate. Y miren ya mi gente. Los mangos. Como vienen. Fíjense. Fíjense. Si la mata es grande. Que mira allá las ramas. Están arriba del techo. Y miren los mangos. Este año sí. Vamos a comer bastante mango. Jugo, batidos. Que me encanta. Mermelada de mango. Por esa parte sí. No vamos a tener que comprar. A nadie mango. Estos mangos son sabrosos. En muchos videos míos aquí. Ya lo he mostrado. Y la historia que tiene esta mata. Que fue mi abuelo quien la sembró. Tiene muchísimos años esta mata. Es inmensa. Inmensa de alta esta mata. Hay un silencio total. De veras. Que bueno. Ustedes pueden percatarlo en el video. Ahora a lo lejos. Que parece que hay una bocina puesta con música. O una moto con música. No sé. Aquí todos los patios son grandes. Esta es la casa del vecino. Bueno, de la vecina que hay ahí ahora. Esta mata que ven aquí. También tiene anécdotas de mi infancia. Jugábamos mucho ahí. Mis primos, mis primas. Cogíamos las maticas esas. Nos poníamos a hacer supuestamente comida con las maticas. ¿No? ¿Para qué? Todo eso que ven ahí. Todo. Todo esta área. Era de juego. Aquí mismo. En esta mata había una hamaca. Una hamaca. Y ahí me mecía yo. Esa hamaca me la había dejado mi prima. Antes de irse para Estados Unidos. Y la tenía aquí enganchada en este árbol de aguacate. Pero esa hamaca tuve que... Ya se rompió. Imagínense. Muchos años. Esta de aquí. ¿Cómo se llama? Esta. Mire. Tiene también... Una florecita blanca. Yo me acuerdo que mi abuela tenía todo esto lleno de maticas, de flores, de todo. Y mira lo que queda ya nada más. Esto aquí tiene más años que... Vaya. Que Cristóbal Colón. Esto aquí era... Esto es de las herramientas de... Para hacer trabajo del tío mío, de los tíos míos. Son cosas de tornillos. No sé nada de eso. De herramientas. Como pueden ver. Miren. Esto aquí también. Pero ya les digo. ¿Por qué les muestro esto? Aquí jugábamos nosotros. Nos hacíamos los mecánicos, las mecánicas. Y aquí mismo. Como aquí abajo hacíamos casa. Poníamos techo a todo esto. Y hacíamos una casita aquí. Ay, Dios mío. Miren ese asiento. Eso tiene una pila de años, mi gente. Una pila de años. Es increíble. Como se conservan las cosas aquí todavía. Miren todo esto, todo, todo. Esto lo cogíamos. Esto que estoy señalando aquí. Como línea del tren. Poníamos a jugar ahí con las muñecas. Como si fuera la línea del tren. Miren que hay cacharros aquí. Mucho hierro. Aquí todo es reutilizable. Todo. Van a haber muchos, muchos, muchas cosas, muchas cosas que ustedes van a decir. Mira que basurero. Pero aquí todas esas cosas de hierro, de metal. Se utilizan mucho si se rompe algo para soldarlas después. Porque todo es muy caro, mi gente. Todo. Madera, palos. Una pila de cosas. Ahora les voy a enseñar una reliquia. Esto es, vaya. Una reliquia. ¿Cuántos años tiene este sillo? Esto tiene más años que pa' qué. Eso es otra de las cosas que me da recuerdo de mi infancia. Porque estos sillones, mi gente, cantidad de años. Y jugábamos cantidad aquí. En ese sillón que ven ahí, mira. Que está todo abandonado aquí. En el patio que tiene esta maticas ya. Que le está saliendo arriba. Y ya por aquí era la entrada del patio de nosotros. Al patio de la terminal. Ahora me voy a trepar aquí. Para ver si puedo grabar pa' allá, pa' que vean. Pa' arriba. Vamos a ver si no me caigo yo aquí. Ya estoy aquí arriba. Pero es que mi tamaño. Mi tamaño. No da con... Pero bueno, voy a alzar el teléfono. Hay bichos aquí. Voy a alzar el teléfono y voy a mostrarles. Mi mamá, que esta mata de aquí... Escucha, ella me está peleando. Dice mi mamá que esta es de limón que sembraron ahí. Está creciendo. Y esta es otra de frutabomba, de papaya. Y esta que ven aquí. Que es todo este palo que dice que no me apoya ahí. Es de ciruela. Porque a ella le encanta. Esa fruta. Entonces ella me estaba peleando. Miren la terminal. Aquí estoy alzando el teléfono para que logren ver algo. Escuchen las guaguas. Y aquí no quedan ni animales. Aquí había de todo. Las jicotejas se las robaron. Cuando entraron a robar aquí. Las gallinas se fueron comiendo poco a poco. Por la alimentación. Aquí había conejos. En estas jaulas que hay aquí. Curiel, lejante, no sé. ¿Había aquí? No hay tampoco. Todos los animales que había aquí. Ya nada más queda Jindi. Que es la perrita de mi mamá. Y dos o tres gallinas que están por ahí. Que estoy tratando de encontrarlas. Pero están seguros para los otros patios. Después ya vienen para acá. Y gatos. Muchos gatos que se han mudado para acá. Que vienen. Nada más que sienten el horario de almuerzo. Comida. Siempre están aquí. ¿Qué calor está haciendo? Dios mío. Calor. Calor. Son. Las doce menos veinticinco. Casi ya horario de almuerzo. Hablé con la vecina del frente. A ver si me puedo evitar las sueñas tarde o noche. Tarde. Y yo estoy con unos dolores de cabeza que no se me quitan. Ayer me sentía mal. Antier me sentía mal. Como ganas de omitar. También como si me quisiera caer fiebre y no me daba fiebre. Como destemplanza. No. ¿Para qué? He tenido estos días para sentirme mal. No sé qué será eso. ¿Qué vas a ir al médico? ¿Qué vas a resolver? Dice mi mamá que ir al médico. ¿Qué vas a resolver leyendo al médico? Si vas y no tienes nada para atenderte. No tienes medicina. No tienes nada. Ni los instrumentos de atenderte tampoco. Vas por una cosa y te enfermas por otra. Con la cochinaca en el policlínico. Y aquí está hirviendo el pollo. Que lo vamos a hacer ripiado en salsa. Vargas. El gas. Porque ella también tiene. Las llamadas balitas. En La Habana tengo entendido que viene por la calle. Es el gas de la calle. Y después de una determinada más tarde. Mi mamá tuvo que escogerle el arroz que traía una cantidad de basuras. De piedrecitas. Es que para que le quedó siempre una rombana. Enseñe ahí. Ya les cogiste todo, ¿no? Sí. Eso es, vaya. Una odisea aquí en las casas cubanas. El tema del arroz. ¿Por qué sale poco agua? Porque por eso es que se salió aquel día. No, lo mismo que sale empegostado. Que crudo. Que no se quemaba. ¿Para qué sale? Si son cuatro o tres. Mi mamá ya se volvió experta haciendo arroz. No, ya tú, ya tú estás experta ya con el arroz. Porque mi mamá sí sabe hacerlo así, directo en el gas. En esa olla que lo está haciendo. Yo no sé hacerlo muy bien así. Yo lo hago directo con la arrocera. Que es llegar, echarle la media del agua, la sal, el aceite y la teclita sola automáticamente hace el arroz solo. Yo lo lloro, yo lo hago aquí y me coge para esto un mago. No sé hacerlo. Esta juventud de hoy en día. Un tincito. Un tincito. Ya le está echando la sal. Aquí Shubi tiene todo organizadito. En la meseta. Los pozuelitos. Las tacitas. Estas son las tacitas de la visita. No, aquellas, mira aquellas que están ahí. ¿Y estas son de cuál? De la gente diaria. ¿Diaria? Tradiciones cubanas de las casas de los cubanos. Ahora les voy a enseñar las otras que dice ella. Sí, igual. Mira. Tienen platito, pero... Estas son las tacitas para la visita especial según ella. Según mi mamá. No tienen platito, pero bueno. No, espérate. Hotel Cinco Estrellas. Miren estas tacitas. Estas tacitas, ¿quién las dio tía, nena? No. Estas las compras en la feria de La Habana. Ah, en la feria de Paves, pues, en La Habana. Y esta copa también tiene una pila de años. A ver, no tanto como aquellas que yo enseñé, pero esta era de mi tío Justico. Eran dos, pero yo... Esto es como la película de La Bella y la Bestia, que sale en este tipo de cositas. De la cocina. ¿Eh, mami? Frotando la lámpara mágica. Y miren qué búcaro más bello tiene mi mamá aquí. Todo esto es de la feria de Pavespo. En La Habana hacen todos los años una feria y venden todo esto de artesanía súper lindo. Sí, pero bueno, esto tiene unos cuantos añitos, cuando se usé. Aquí todo es el se usé. Cuando ya ahora cambió la moneda, olvídense de estar comprando dos nitos. Se acabó todo esto. Está súper lindo todo esto. Mira este. En blanco. En negro. Y las botellas, aquí igual. Los cubanos, se toman una botella y la dejan de recuerdo. Es que es más cuando viste. Las dejan de recuerdo. Aquí, de adorno. Estos son candelabros. Sí, japonés. Están súper lindos. Oye, las gallinas no han aparecido. Mira, apareció. Apareció una. Es un quiquirito. Es una niña, la gallina. Está jovencita la gallinita esa. Como saben, los bichitos es. Y mira los inquilinos estos aquí que tienes agregado aquí. Los inquilinos estos aquí. Estos no son de aquí de la casa, pero se han mudado solos. Son una pila. Ojalá hubiera comida para darle a todos los animalitos estos, pero imagínense. Miren, miren. Son jíbaros. Están descansando. Mira, mira. Jíbaros. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Están hambrientos, pobrecito. No vieron jamas y se fueron echando. Tarnillo y huesito, huesito. Tarnillo y huesito. Ella no es boba. Ella sabe cuando hay pollo porque a ella le encanta el pollo. Y el huesito. Yo quiero huesito, carnita, huesito, huesito, huesito. Huesito, 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 mamá. ¿Le echaste puré? Miren. ¿Tiene puré? ¿Le echaste comino? Aceite, todo. 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 Todos los hierros. Con todos los hierros, como decimos. Gracias, Chiquemá. Mira. Gracias al señor, vamos a poderlo almorzar. Ya Chuby está metiéndole caña. Tiene un hambre, dice que no ve. Y yo también. Todo rico el pollo, vaya. Ya te puedes cazar. No. Sí, está. Oye, ven. Es una fiera. Una fiera. No puede sentir un ruido. Eso es bueno que cuide. La gallina le está comiendo la comida a los gatos. ¿Qué? Le está comiendo la comida a los gatos. Y ellos muy tiesos ahí. No, no, no. Buen banquete se está dando la gallina. Mira otra por allá, mira. Mira otra por allá, por los corrales. Bueno, ya almorzamos. Gracias al señor. Todavía no ha llegado la corriente. Ahora mi mamá va a hacerle un buen café. Que no puede faltar. Para esperar tranquilamente la corriente. Ya no tengo mucha carga. Que digamos, tengo ahora mismo 7% de carga. Me quiere dar algo. No puedo estar sin carga. Sin batería. En el teléfono. Pero nada. No hay más remedio que seguir esperando. Y acuérdense. Suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. Dejen su like. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte el video para que llegue a muchísimas personitas. Victoria. 3 menos 10. Pusieron la corriente. ¿Dónde puedo encender aquí? ¿Dónde puedo encender? ¿Dónde puedo encender? ¿Dónde puedo encender? Sí, ahí. Déjame encender. ¿Dónde está el día de la prendida? Sí, que ha llegado ahora. O que la quiten por la noche. Cuando uno vaya a dormir. Ahora la quitan de nuevo. De nuevo. De 8 a 12 o 1 de la mañana. Dios mío. El calor y los mosquitos. Mamma mía. Café ya. Mira. Aquí está el coffee made. Mamma mía. ¿Qué pasa? Fíjate, traje ese. Es mejor que eso ahora que antes de parte. Como esa café te la es más grande. No. Es igual que la tuya. Yo la voy a más grande. ¿Más grande? Sí, mi hija. ¿Grande? He cogido mucho. He cogido mucho. Miren. Me faltó esta caldera. Sí, pues. Es una fiesta. ¿Verdad? Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Ya. La cafetera esa tiene más años que Cristóbal Colón. Mira, el café bueno lo cuela bien. Y mira, está derretida ahí. No tiene el asa. Hay que tener cuidado a la hora de ya cuando no te queme. Mira lo que pongo aquí. Volando ya. Estoy aquí en el cuarto de mi mamá. Y ahora van a dar la novela que estamos viendo nosotras a las 3 de la tarde. Eternamente se llama que es Tuca. Eternamente. En sus vidas, sus vérdidas, sus vérdidas y su bien. Y ahora van a venir. Rico cafecito. Ya que se enfríe un poco. ¿Estás embarazada? Ya tú sabes. Dos. Ay, Dios. Qué comigo. Ay, qué rica está esta camita. Aquí voy a echar buena pesca. Mira, Chubi. Gindi. Bueno, mi gente. Ya voy a despedirme en este videíto. Que ya se hizo un poquito extenso. Si les gustó este tipo de video. Déjenmelo escrito en los comentarios. Si eres nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas al canal. Y formes parte de mi linda familia. Que me dejes tu like. Que así me apoyas muchísimo. No saben cuánto. Un like ayuda demasiado. Y que compartas el videíto. Para que llegue a más personas. Y también. Activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos. Que subo al canal. Nos vemos en un próximo video.